Hola mis chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a comenzar este video de la suscripción mensual de BoxyCharm. No saben la sorpresa que les traigo en este video para todos los amantes de las cajitas de suscripciones. Este mes BoxyCharm se lanza con una nueva suscripción. Como pueden ver aquí, tenemos una caja tamaño medio, tenemos la BoxyCharm regular y tenemos la BoxyLux. Ok, les cuento brevemente. Como saben, BoxyCharm es una cajita de suscripción mensual, que por cierto el link se los dejo abajito en la cajita de información por si todavía no se han suscrito, donde reciben de 5 a 7 productos todos los meses por un precio de 21 dólares. Pero también tienen la otra opción, que es la BoxyLux, que es una caja que sale cada 3 meses, que está valuada por más de 300 dólares y créanme que los productos que trae, que lo veremos un poco más adelante, son de alta gama. Pero ahora acaba de sacar la Boxy Premium, que es una caja que van a recibir todos los meses, que es la unión de la Boxy regular y la BoxyLux, ya que no tendrás que esperar cada 3 meses, sino que ahora puedes suscribirte para recibirla todos los meses y a un precio de 35 dólares. Y lo mejor de todo es que van a poder elegir un producto, cual sea que quieran que venga en su cajita de BoxyCharm. Para saber todos los detalles, como les mencioné abajito en la descripción, les dejo el link. Así que corran y apúrense, porque apenas lo acaban de lanzar, para que no te quedes sin tu cajita de BoxyCharm. Ahora bien, todavía no ha salido la Boxy Premium, pero créanme que aquí lo tendrán en el canal. Voy a estar hablando sobre la BoxyCharm regular y la BoxyLux de lo que trae este mes. Este mes se llama All Access de BoxyCharm, porque también BoxyCharm, chicas, no sé si sabían, yo fui a uno aquí en Houston, hace como eventos sumamente grandes con maquilladores profesionales, donde te dan una clase de maquillaje. Yo estuve como alrededor de 5 a 6 horas y aparte te dan una bolsa llena completa de maquillaje. Así que es ganar, ganar. Vas, aprendes, te regalan productos, conoces a todos los que están atrás de BoxyCharm y te dan clase con los mejores maquilladores del estado. La cajita de BoxyLux, uno de los productos que me llamó mucho la atención fue este, Hidrobiotic de la marca de Dr. Brand. Yo tengo alrededor de un año utilizando productos del cuidado de la piel y ustedes han visto perfectamente cómo ha evolucionado. Un producto no ha hecho la diferencia, sino un conjunto de todos y sobre todo ser consistente todos los días, aplicarme los productos. Ese ha sido mi secreto para que mi rostro, mis imperfecciones, mis acné, mejoren día a día. Y algo que quiero aclarar es que ustedes pensarán que como me maquillo todo el tiempo, mi rostro empeora y la realidad es que no. Ustedes han visto que no he dejado de subir contenido al canal, de que siempre me estoy maquillando, no solamente para acá, para YouTube, sino también para Instagram y para Facebook y han visto que mi rostro ha ido mejorando en vez de empeorar. Así que aquí hay que hacer una gran acotación de que no importa qué tanto maquillaje utilices, sino el cuidado de la piel que debes de tener y como siempre lo he dicho, es el 50% para que tu maquillaje quede perfecto. Así que utilizar productos como de la marca de Dr. Brand a mí en lo personal me han ayudado muchísimo. Este es una mascarilla que debes de aplicarte todas las noches y en la mañana enjuagártela ya que te va a ayudar a limpiar y es un producto perfecto para cualquier tipo de piel, ya sea seca, normal o mixta. Chicas, ¿y si compran este producto por separado? Tiene un precio de 52 dólares y la cajita de Voxy Locks trae muchísimos productos y a un precio de 40 dólares. Así que este producto ya vale todo lo que les voy a estar mencionando de ahora en adelante. El siguiente producto, no sé cómo se diga, pero es IGQ, creo que así se dice. Es un producto que he estado probando alrededor de mes y medio, no solamente este que es una mascarilla hidratante para el pelo, sino muchos de sus otros productos que la verdad me han llamado mucho la atención porque tienen hasta un spray que es de queratina pero que dura 24 horas, entonces te deja ese pelo súper liso, espectacular, de verdad que esta línea, yo anteriormente desde hace un mes y medio no había escuchado de ella, pero tiene productos sumamente novedosos, yo nunca había escuchado de un spray queratina que durará 24 horas que aparte es de protector solar que lo mostré en una de mis historias si no me siguen por Instagram vayan a seguirme porque allá siempre estoy probando productos nuevos y la verdad funcionan muy pero muy bien. Claro está también chicas que yo puedo tener una necesidad en específico como por ejemplo mi pelo está decolorado y necesita mucha más hidratación pero probar productos nuevos creo que a mí en lo general me ha ayudado mucho a descubrir un mundo lleno de oportunidades así como dicen porque siempre me encerraba en los mismos productos y Boxichar me ha ayudado mucho a experimentar el mundo de la belleza que de nuevo ha salido en el mercado que yo he podido adaptar al uso diario y me han funcionado muy pero muy bien así que ya he utilizado esto un par de días y la verdad me ha funcionado bastante y por cierto tiene un precio de 29 dólares voy a continuar con este producto de la marca Tidal de verdad este es primera vez que lo escucho que lo pruebo lo que sí puedo ver es que es una enzima es una cremita de agua a mí me gusta mucho ese tipo de cremas que no me deja el patuque en la cara es libre de aceite y es un gel para hidratar instantáneamente lo tengo que seguir aplicando pero dice que es importante que lo apliques dos veces al día tanto en la mañana como en la tarde para ver los resultados así que me parece bien seguir probando y experimentando con productos nuevos pero saben que es lo curioso de este producto chicas que tiene un precio de 65 dólares así que esto mi amor tiene que ser un agua milagrosa en la caja de boxy locks viene este kit de brochas de la marca de modo estudio wow que tiene un precio de 69 dólares lo estuve utilizando para este tutorial y la verdad las brochas están bastante suavecitas es un kit bastante básico para empezar pero todas las brochas son bastante útiles así que no va a haber ninguna que esté ahí guardada o arrinconada porque la verdad nada más utilizando este kit ya puedes crear todo un look de maquillaje y en la caja de boxy regular que cuesta 21 dólares viene un kit mucho más pequeño que es perfecto para los ojos aquí ya van viendo las variaciones de cada uno de las cajas así que tú puedes adquirir la que mejor se convenga a ti tanto en presupuesto como en productos en la caja de boxy locks también viene esta paleta de sombra que se llama violet boss ya tengo tiempo varios meses escuchando sobre esta marca y en lo particular esta paleta de sombras me parece bastante básica y a la vez colorida porque como podemos ver tiene bastante pop de color tiene tonos neutros se me hizo muy fácil de aplicar no es una sombra hiper mega pigmentada sino que es una sombra que la tienes que ir trabajando de capa a capa para poder lograr el color que ves aquí no es que con una simple aplicación ya vas a poder ver el resultado o el color final es una paleta básicamente para principiantes y una de las cosas que me encanta es que trae su espejito es bastante chiquita y fácil de portar tiene un precio de 29 dólares aquí viene algo que a mí me encantó y esto sí es una variación pero lo que no es una variación es que te va a venir una de las paletas de la marca de Tarte Cosmere como sabemos ahora es una marca de alta gama te puede venir esta paleta tanto en la boxy-chon regular que es la chiquitica de 21 dólares al mes como la boxy-lux o también yo creo que a partir de ahora en adelante van a venir o vas a poder seleccionar los productos que vienen en la boxy-premium así que está muy pendiente es una paleta la que a mí me llegó de contornos rubores e iluminador me encantó muchísimo el iluminador yo no soy fanática de hacer los contornos con colores satinados pero pigmenta bastante bastante bien la paleta es preciosa o sea esto es mi amor de alta gama tiene un espejo muy muy lindo porque es bastante amplio te ves todo el rostro no necesitas llevar nada mi amor para el trabajo ni un espejo porque aquí te ves completica y tiene variaciones en tonalidades y sobre todo huele riquísimo esta paleta tiene un precio de 44 dólares y ya sea que adquieras la boxy regular o la boxy-lux te va a venir una de estas paletas de la marca de Tarte en las dos cajitas te van a venir este producto y es un delineador negro que me funcionó bastante bien para hacer el ojo de gato es bastante fácil de utilizar la verdad quedé muy muy sorprendida por este producto porque yo tengo como un amor odio con los plumones de aquí cuando trato de hacerme el delineado si tengo unas rayitas o algo como que se me marcan pero este fue muy fácil bastante en negro me rellenó muy bien y me gustó bastante es un producto que yo voy a agregar a mi bolsita de maquillaje de uso diario y tiene un precio de 20 dólares y también tenemos por aquí este labial de la marca de Stila que como muchos sabemos es una marca muy buena este labial es un labial mate este color a mí no me funcionó para nada porque es muy claro así que la forma en que yo lo utilicé fue haciendo la técnica de agrandar un poco más mis labios o dando más claridad en el área del centro así que también es importante cuando no te llegan productos que quizás no sabes utilizar dale una segunda oportunidad si quizás no te funciona para los contornos como lo fue para mí la paleta de tal entonces lo puedes utilizar como sombra para tus ojos así que bueno mis chicas espero les haya gustado este tutorial reseña de los productos de EpoxyChart de este mes no olviden de suscribirse al canal y también darle click al link que está abajito les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video y todos los meses reseña aquí de la cajita de EpoxyChart así que chao chao mis chicas chicas chicas